Libro de Éxodo capítulo 3 Llamamiento de Moisés Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Hetro, su suegro, que era sacerdote de Madian, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oret, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quita las sandalias de tus pies, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, ebeos y jebuceos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los insenraelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que, disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los insenraelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo adiós. ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los insenraelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios. Y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió. Supongamos que me presente ante los insenraelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan? ¿Y cómo se llaman? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los insenraelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, diles esto a los insenraelitas. El Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú, anda y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor es Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes. He visto cómo los han maltratado en Egipto. Por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, jamorreos, fereceos, ebeos y jabuceos. Es una tierra donde abundan la leche y la miel. Los ancianos de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor, Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de tres días al desierto para ofrecerle sacrificio al Señor nuestro Dios. Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso el faraón los dejará ir. Pero yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando ustedes salgan de Egipto no se vayan con las manos vacías. Toda mujer insanraelita le pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que viva en su casa objetos de oro y de plata y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán ustedes a los egipcios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!